Bueno, vamos a llegar, feliz cumpleaños, Alexandra King Seguimos con la alegría, seguimos con la rumba y el sabor, señores ¡Arriba! ¡Alexandra King, feliz cumpleaños! ¡Ey! ¡Por aquí, por favor! ¡Vamos a bailar! ¡Y vamos a bailar! ¡Báilalo, báilalo! ¡Nero Torres! ¡Miggy! ¡Joliby! ¡Internacional! ¡Rocina La Palabona! ¡Mero Henry! ¡Isabel! ¡El Nero! ¡Y Correría del Boy! ¡Rocina La Palabona! ¡Mero Torres! ¡Y amor y alegría! ¡Volote! ¡Separado! ¡Volote! ¡Separado! ¡Rocina La Palabona! ¡Separado! ¡Ay! ¡Separado! ¡Ay! ¡No te quiero ir con el carro! ¡Yo te hice mi amor! De la cañera de los ojos Porque el pañera de las secuencias ¡Vicky! No llegas a mi tonta, a día a día Y te va a morar Me la pone la mamá de Dios Con el agua de mi amor ¡Atención, Willy! ¡La parina, Vicky! ¡Nos creerá el rico pato! ¡Arroz con pato! ¡Fuelo, segundo grano! ¡Fuelo, segundo grano! ¡Vicky! ¡Ven a Gaby! ¡Ven a Gaby! ¡Arroz con pato! ¡Viquita, la solterita Viquita! ¡Ese, Michato! ¡Ese, Michato! ¡La mente, Perales! ¡Para Chona, Meno! ¡Para Chucky! ¡Somar y Pilar! ¡Alexito! ¡Gurio, David! ¡Gurio, David! ¡Y a la amore, David! ¡Fuelo, David! ¡Qué te pasa! ¡Mса, Delaware! ¡Fuelo, David! ¡Fuelo, David! ¡Fuelo, David! ¡Fuelo, David! ¡Eu, David! ¡Viví! El grito de las imágenes Con su risa El amor Con su risa El grito de las imágenes Rosina, toma de labrada, Rosina Se la llena mi tonta No se pide la narada El amor El grito de las imágenes El grito de las imágenes No se pide la narada El amor El grito de las imágenes No se pide la narada Uco agua Uco agua Uco agua Con la hermosa axiuna de arriba Con cariño sino amor Yuits AlessandraArriba Caminaguin El grito de las imágenes Ey, ey, ey Ey, ey, ey E patir Alicho Yo estaba en el Mercado Arguegas de Pamplona hasta arriba Desde ahí he venido hasta aquí Acerquita Chico de la cumbia Y seguimos bailando y seguimos gozando La gringa Para Vigina la Solderita Su mejor yerno Yair Alunio que le hace cocinar Yair Yo se se dice Yo ni vi Yo ni vi Yo ni vi Yo se mi Yo ni vi 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 ¡Carlito Zanardo! ¡Vamos Alicho! ¡Ihhh, Salsacha! ¡Vamos Alicho, muevele, mueve tu cubo! ¡Venga Mario Insel! Y... Polvo... ¡Buenas Polvo! ¡Se calculan! ¡Vamos Julio! ¡Ahora! ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza!